Máscara Fighter's Expressions, temporada 5, capítulo 1, Laser Man. Bienvenidos, esta es la primicia de la temporada. Y aquí le vamos con Laser Man. Empezando con su versión calmada, después sorprendido, contento, colorado, o malhumorado, como quieran decirlo, y triste. Y aquí están todas sus expresiones. Para más información, chequen arroba Máscara Fighter's en las redes sociales y MáscaraFighters.com.